Amigo, no soy más guado. Ese tipo es un cómic, olvídese de eso. Yuri, tú sabías que tienes que actualizar el Latino TV, ¿no? Sí. ¿Eh? No. Aprovecha para practicar. Ya, está el 3.0, tienes que actualizarlo. Por eso, a veces, tú buscas una película, una cero, algo, y no te sale. Es porque es la versión antigua. Yo no encuentro a chamaco ese. ¿Ya tú encontraste? Sí, ya. Hay que encontrar. Puro que yo había escrito hace rato. Hace rato. Con Facebook. Yo tengo que comprarme otro parático de esos. Este no sirve. Yo te lo di, Ale. Sí, pero no, no. No quiere filtrar. Seguí ahí. Si no entras. Seguí ahí. Ando vueta. Ando vueta. Ando vueta. El entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. No. 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 No, no. No. ¡Ah! 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 Descargame, pero no me queme! ¡Ah! 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 ¡La gente se casó! ¡Ya! ¡Ah! Su compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Eres de acero, Lolo. Necesito munición de medio calibre. Las placas, la caja de placas que yo tiré. ¿Se fue? ¿Se fue todo el mundo ahí ya? Se reventó. Se reventó mi hermano. Se reventó mi hermano. Aquí se fue todo el mundo, mi hermano. ¿A dónde vas viejo? ¿A dónde vas viejo? Que susto me ha dado. No me salía. El bombillito de ninguno. Ahí, entrando, entrando, entrando. Tres gente. Con sus armas, bro. Gol. Gol. Me traigo la ventana. Ahí me chuparon. Soldado enemigo acercándose. Hay gente laguear la partida. Sí. Tu compañero se reventó. Ahí hay alguien con hack, para que tú sepas. Tienes unos refuerzos en camino. Espérate. El movimiento. Hay movimiento en esta área. Jori, cuidado. Me vienen. ¿Por dónde? Ahí vienen. Aquí, bro. eso no lo vas a hacer está entrando uno por atrás de ti Javier miralo ahí y entró para... ahí bien tu equipo está en la zona segura trajeron de nuevo oye no, uno atrás de mí a piñazo marcamos tu placa avanza y reasegúrala de pinga piñazo me maté un bobo no, pero que viejo espérate nos está cayendo uno, arriba el techo está ah, tío, atrás de mí, atrás de mí no, adiós este es que mata esto mi lengua este es mi equipo pero mi hermano es que yo tengo baos uno aquí, uno aquí, uno aquí yo conmigo cojones soy yo caballero para que me tiran a ver si anda a mira me estan saliendo los puntitos de arriba hay el otro mas creo le robe el arma a quien tiene quebrantamos la red de enemigas localicemos sus puestos de enlace y descarguemos su informacion antes de que nos dejen fuera cara de el de ellos de ellos yo es de ustedes yo conozco los de ustedes cojones cuantos tiros me cojo claro que voy a venir por ti claro que voy a venir a 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 por ti Me han robado Kili Mira, coja aquí Mira que es más buena Una ISOI ¿Vas a descalmantarlo? Tenemos gente aquí arriba En el otro edificio creo que No, entró, entró otro ser Está dentro del baño abajo Tienes unos refuerzos en camino Enemigo entrando en el área Está viendo otro más Fallaron atrás No, está aquí El logro Abatido ahí al frente, Yuri ¿Dónde? 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 Atrás de mí, Atrás de mí, Yuri Atrás de mí, Yuri Ya, ya lo mataron Voy por ese, voy por ese Voy por ese que me mató ahí Ya lo mataron Ya Acaba el tiempo Estaba allá delante, Yuri Ah, alguien se llena a ver enemigo arriba No, chicos, mira lo que te voy a meter por eso Mira, por gracioso, mira Estoy vivo en Twitch ahora mismo Estoy vivo en Twitch ahora mismo El enemigo reaseguró su red Fallamos esto UAB, enemigo activo No tengo bala No puedo hacer un kill Yo tengo caja de bala Tira la que no tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo Tengo una, otra, otra tengo Fuera, corre El otro edificio, al frente Cojones Dame un toque, dame un toque antes que se... Abatido Abatido Se murió, mira, se mató el mismo Tan reviviendo No, no, el enemigo no se mató ¡Eee! Tienen un ruido ¡Eee! ¡Tienes una p*** de mierda! ¡Fue por ti no te mates! ¡Aquí cabero! ¡Cabero que viene el chupado de arriba que eres! ¡No! Yo salí a la izquierda, dale Tienes flas ahí que me dé a pasar de las tuyas Que te cuento cuando te pongas No ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Eres tan bobo que me tiraste! ¡Cállate abajo! ¡Oye! ¡Por el lado! ¡Por el lado! ¡Enemigo neutralizado! Y al frente tenemos uno bajo ahí ¡Ahí! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡No! ¡Está adentro! ¡Contacto! ¡Pónganse placa! ¡Pónganse placa! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡No hay más oportunidades! ¡Recupera tu placa! ¡Y restablece tu honor! ¡Arriba ustedes! ¡A la derecha Ale! ¡Arriba a la derecha ustedes también está! ¡Ahí mismo tienes uno contigo Ale! ¡A la derecha tu hijo! ¡Ey! ¡Banking! ¡Banking está jugando! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Me estaba hablando! ¡A la derecha! ¡Me acabé aquí con la baza! ¡A la derecha! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Ahí contigo! ¡Cuidado! Buscaré algo para curar Sacaron en tienda Ahí están todos conmigo Nadie tiene caja de bala Vamos a la izquierda Aquí hay bala con cojones Aquí hay armas Sairon aquí Sairon aquí Sin arma y sin nada Sairon aquí Ha batido uno de aceres Avanza hasta la zona segura Vamos Ahí, ahí, ahí Vamos Eso, tilín Eso Este es mi team Vamos con esta partida de nosotros Vamos Recarga A la cara ahí Down Down adelante Lo van a revivir Vamos, no vamos a dejarles vida A los cuatro Está aquí, aquí, aquí A la derecha No, no, no Mátese, mátese Mátese, mátese, mátese No, no, no Espérate Ale, espérate Vamos, vamos, vamos Esto es un pinga aceres Ale, están reviviendo Oh, esa partida Saca Saca, saca a esta gente Saca Eres de acero Lo lograrás Pinga Sácalos Ahí uno Les van arriba Aún hay uno camino que recorrer Estoy bajo juego Estoy bajo juego No, 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 no No, no No, no Ahí se los cuantos